y tranchas y chaleques como han estado como están de su vida pitosa hoy me van a acompañar a vestirme para que me corran de la escuela no hacer con el uniforme no 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 porque todavía tengo un uniforme pero no porque nos dijeron que podíamos ir disfrazados y entonces yo me voy a disfrazar y les voy a enseñar es que hablo mucho, le voy a poner esta cosa voy a poner este, le voy a poner este pantalón le voy a poner a mi gorrito y esta arracada y la verdad déjenme listo porque me siento enjurada porque no traigo nada ya me puse algo pero así me voy a ir con este y este pantalón les voy a platicar algo conjunto de mi mamá porque me escuchan que casi me les voy ayer en la noche bueno, una madrugada, bueno así es que no manches, yo estaba así ya, así, acostada, así entonces, no manches, me jalaron así mi pata ma vente ay, eso, bueno, ya eso y así y, ah, me van a maquillar me van a hacer la maquillación así que guanchen así vamos así voy quedando chaneguinos ven, si yo te les muestro todo el y ya quedé ahora, ir a la escuela porque ya faltan 5 minutos, adiós muah 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 Gracias por ver el video.